¿Qué es la metodología? Ya sabemos que este es un punto clave, que no se entiende tan simple, pero en menos de una hora ya vamos a estar bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las acciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y acá está la definición, actividades que las instituciones hacen o pueden hacer, idealmente que ya hagan, sobre un problema. ¿Ya? Entonces estamos hablando de inspeccionar instalaciones, brindar un servicio, asignar un subsidio. Todas esas son acciones, ¿ya? Cuando hablamos de ciencia de datos, esas son las acciones que tenemos que identificar, porque esas acciones son las que nuestro proyecto de ciencia de datos va a ayudar a informar. Nuestro proyecto de ciencia de datos va a hacer que hagamos lo que hacemos o lo que queremos hacer mejor. ¿Ya? En el caso de la DGA, por ejemplo, la DGA responde solicitudes de transparencia. Esa es la acción o informa a sus usuarios. ¿Ya? En manera muy general, informar a los usuarios es la acción, pero esas se desglosan acciones mucho más concretas como responder a una solicitud de transparencia. ¿Ya? O publicar información en la página web. Son acciones. Y lo que quiere hacer Ivonne es informar esas acciones, porque claramente tienen demasiada solicitud de transparencia y se demora mucho en contestarla. O están usando funcionarios en hacer eso, que podrían estar haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, es la actividad que uno puede hacer sobre el problema. No tiene nada que ver con los datos. ¿Ustedes se acuerdan del formulario A1? ¿Alguien alguna vez ha trabajado con el formulario A1? ¿No? Que es este, no es cierto, el Definiciones Estratégicas para IPRES, porque puede ser que no todos acá lo... Pero básicamente se dice como quién soy, cuál es mi misión, mi visión y cuáles son mis productos estratégicos. Bueno, las acciones son sus productos estratégicos, ¿no es cierto? Obviamente también hay acciones transversales, como pagar los sueldos, pero esas son las acciones. El quehacer institucional, ¿ya? Y obviamente que las acciones que ustedes tengan en su proyecto de datos tienen que ayudarlos a alcanzar su objetivo. Entonces, una acción suena como muy de perogrullo, pero esta etapa es demasiado importante para realificar su proyecto esencial, ¿ya? Ustedes para cada acción tienen que ser capaces de desglosar todas estas cosas, ¿ya? ¿Quién la ejecuta? Que en general va a ser un funcionario o, bueno, alguien de ustedes, ¿no es cierto? Después, sobre quién se hace, que tiene que ver con el usuario. O sea, por ejemplo, yo fiscalizo a un pescador artesanal. ¿Quién fiscaliza? El fiscalizador. ¿Ya? Y el usuario en sí, o sea, el pescador artesanal es el que recibe esa acción, ¿ya? Con qué frecuencia se hace esa acción y qué canales se usan, ¿ya? O sea, se hacen terrenos. Es muy importante, ¿se acuerdan cuando al principio hablábamos de los riesgos que un proyecto puede ser implementado y nunca ser usado? Si yo en esta etapa no tengo claro quién realiza la acción y qué significa para esa persona el que yo le voy a modificar cómo lo hace o no, puede ser que no esté mirando un riesgo y que significa que yo voy a implementar mi sistema y ¡pum! Y después nadie lo va a usar. Porque nunca hablé con esa persona, ¿ya? De que la va a realizar. O si esto va a tener un efecto muy importante en el que recibe la acción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante desglosar la acción. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿ya? Una de las claves de la acción, del tema de la acción, es que la acción puede cambiar. De hecho, vamos a ver más adelante que una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse es si mi acción es efectiva o no. Entonces, quizás si mi acción no está siendo efectiva, la voy a tener que modificar. Quizás yo quiera instaurar una completamente nueva acción. Pero, yo recomiendo y nosotros recomendamos, ojalá actuar sobre cosas que ya existen. ¿Ya? Hay un ejemplo que se los voy a decir. El sistema de alerta niñez, que nosotros estamos diseñando para la subsecretaria de evaluación social, o sea, el prototipo. En ese caso es una acción completamente nueva. Porque resulta que en Chile hubo todo, ¿no es cierto? O sea, ocurrió la crisis del Sename. Se destapó el tema de la muerte de los niños. Se aprobó la nueva ley que crea la subsecretaria de la niñez. Le dieron plata al Ministerio de Desarrollo Social para que se hizo el Acuerdo Nacional de Infancia. Le pasaron plata para que cree las oficinas locales de la niñez. Toda una cosa nueva que el Ministerio no tenía. Están creando 12 oficinas locales de la niñez. Van a instalar terapeutas, ¿no es cierto? Gestores de casos. Van a hacer puras acciones nuevas. Y esas acciones, en este caso, ahora las quieren informar con datos. Entonces, en ese caso se dio todo un contexto social, recursos, leyes, acuerdo nacional, un montón de cosas. Y el Ministerio tiene nuevas acciones que va a informar con datos. Pero el Ministerio ya asigna subsidios. Por ejemplo, la clase media protegida. No sé si escucharon algo de ese proyecto. Ese proyecto optimiza bastantes como servicios. También parece que agrega un par de cosas nuevas. Entonces, hay acciones antiguas, por decirlo así, y nuevas acciones. Y hay una plataforma de datos que uno se mete y en el fondo como que te dice a qué cosas tienes derecho tú en base a FONASA y SAPRE y un montón de datos personales tuyos. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay una mezcla. Por ejemplo, hay acciones que ya existían, que la están tratando de lograr que llegue la persona que debiera llegar a esa acción. Por ejemplo, que si tú tienes un papá con cáncer, te enteres de que tienes tal seguro de no sé qué que te va a ayudar. Pero al parecer también instauraron una acción nueva, que es otorgar no sé qué beneficio. Y en ese caso, las acciones pueden ser actuales o nuevas. Lo más probable es que las acciones cambien en algo, en su proceso. Y tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, puede ser que no cambien. Por ejemplo, fiscalización de la dirección del trabajo. Suponiendo que al fiscalizador le llega siempre una lista de 10 empresas. Si tú le das una lista diferente de 10 empresas, el fiscalizador como que no le influye, ¿no es cierto? La misma acción, fiscalizar, siempre le llega una lista de 10 empresas. Ahora le va a llegar otra lista de 10 empresas. Ahí la acción, ese sería como el escenario ideal. No cambia en nada. Lo único que hace el inspector es ir a otras 10 empresas. Ahora, la acción, escenario 2. Fiscalizador siempre va a visitar empresas. Esa es la acción. Pero antes, él decidía dónde iba a visitar. Tú solo le decías, ahora te toca este mes ir a retail y tienes que ir a 30 oficinas de empresas este mes. Y esa era la acción. Y ahora, no, no, no. Ahora tú le dices, Luis, aquí están tus 30 empresas de retail. ¿Qué efecto va a tener eso en ese fiscalizador que ahora ya no va a las 30 que él quiere? Y tiene que ir a las 30 que tú dijiste. Si no has conversado eso con el fiscalizador, quizás no tienes problema porque no hay ningún problema. Pero si resulta que el fiscalizador, no sé, iba a visitar a las que le quedan cerca, a las más cómodas, al lado del metro. No sé, no lo hablaste con la asociación de fiscalizadores de tu servicio, entonces se te votan a huelga, que no, que no alcanzamos, no sé. Son puras implicancias que ya no tienen que ver con ciencia de datos, pero sí tienen que ver con cómo tú diseñaste tu proyecto. Y ustedes, que son los gestionadores, que son los que tienen que resolver los problemas, sí les importan esas cosas. Voy a poner, acá hay algunos ejemplos. Yo los saqué de sus proyectos. Pero no siempre en sus proyectos estaban formulados de esta forma, pero yo igual los logré delucidar de sus proyectos. Algunos eran más claros que otros. Por ejemplo, fiscalización de las condiciones de prestación de los servicios de agua potable. Esa es una acción. Rediseño del modelo de atención de usuario. Nótese cómo esta acción es como constante, es como gestión, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo periódicamente. Esta lo voy a hacer una vez nomás. Bueno, una vez cada 10 años, 5 años. Entonces, el Instituto de Seguridad Laboral va a rediseñar su modelo de atención de usuario. Gran proyecto. Ya es una gran acción. Y la quiere informar con ciencia de datos. Lo mismo, modificar un modelo de prestaciones médicas. ¿Cómo modifico el modelo? Bueno, la ciencia de datos me puede ayudar. Esta es más constante. Bueno, constante es la medida que hay en elecciones. Fiscalización de propaganda electoral en espacio público. Es periódica, pero no tan constante. Modificación de contratos de obra pública. Adecuación de normativa, en el caso del MOP. Si yo quiero cambiar una normativa, quieren hacer ello, quieren modificar contrato. Cálculo del IPC. Esa es la acción. El INE calcula el IPC. Último, informar. Esta es otra acción que la saqué del proyecto de carabineros. Informar a los municipios de los niños, niñas y adolescentes que interactúan con carabineros por vulneración de derechos o infracción de ley. O sea, carabineros actualmente en su programa 24 horas informa a los municipios cuáles son los niños que han sido, que han interactuado con carabineros en dos condiciones. Y esa es la acción, informar. Entonces, esa acción es la que en ese proyecto se busca, en el fondo, actuar sobre conciencia de datos. Mejorar la información, en este caso. Mejorar el cálculo del IPC. Mejorar la fiscalización de propaganda. A eso nos referimos con acción. Aquí les puse las acciones de casos que vimos en la clase pasada. El tema del plomo son dos acciones. La inspección de hogar y la reparación de hogar, que existían. Ellos ya inspeccionaban hogares. Ellos ya reparaban hogares. Los inspeccionaban cuando el niño llegaba al hospital envenenado por plomo. Ahí mandaban un inspector. Claramente, ¿esa acción era oportuna? No, porque el niño ya estaba envenenado por plomo. Entonces, lo ideal hubiera sido ir a inspeccionar antes de que el niño se hubiera envenenado por plomo. Ellos ya reparaban hogares. Pero los reparaban después de que el inspector iba, decía que había plomo y todo eso ocurría después de que el hospital notificaba de un envenenamiento por plomo. Entonces, eso fue lo que ellos querían modificar. Entonces, la acción se mantiene, pero la acción se adelanta. Entonces, igual implica cambios institucionales. Implica que ahora es el doctor el que gatilla la acción cuando revisa a la mamá gestante en el control de las 14 semanas, el primer control de embarazo. Y en ese minuto, pum, se gatilla la cuestión de a quién hay que ir a inspeccionar. Los camiones de bomberos y ambulancia. En Cincinnati, la acción es el despacho. El despacho mismo de los camiones. La persona que está decidiendo dónde se despacha el camión, a esa persona le vamos a decir que hay que hacerlo diferente. Y en el caso de Chile, retinopatía diabética, el DART, ¿se acuerdan? La acción es la evaluación de un examen ocular. O sea, el oftalmólogo mira un examen ocular actualmente. Y eso es lo que queremos influenciar. Y básicamente lo que hacemos es que como son muy pocos oftalmólogos, muy poca capacidad de mirar exámenes, primero quien mira el examen ya no va a ser un oftalmólogo, sino que va a ser el software. ¿No es cierto? Y el oftalmólogo solo va a mirar los casos que el software dice que son más riesgosos. ¿Ya? Preguntas. ¿Logran diluciar la acción de su proyecto? Esto es súper importante. O sea, la tarea que nos entreguen la próxima vez, la acción tiene que estar clarísima. Ya puede ser una, puede ser varias. Puede ser una acción constante, periódica o de una vez, como decidir un plan de inversión, por ejemplo. Por ejemplo, la Contraloría. Voy a usar un ejemplo de... Nosotros le hicimos un diplomado a la Contraloría como a fin del 2017, principio del 2018. Y ellos tienen el SEAC, creo que se llama el Centro de Estudios de Administración del Estado o algo así. No sé si alguno de ustedes ha tomado un curso ahí. Pero bueno, tienen una academia de capacitación de funcionarios públicos. Y resulta que ellos decidían, todos los años era como ya, ¿qué curso vamos a ofrecer? Bueno, vamos a preguntarle a los jefes, a los directores. ¿Tú qué querés capacitar? ¿Qué crees que tu gente necesita saber? Estatuto administrativo, no sé, de ley de compra, ya, de lo que fuera. Y el equipo este que estaba mucho diplomado dijo, en realidad lo que debiéramos hacer es mejorar la planificación de los cursos anuales. Entonces, la acción es la planificación, como la decisión de qué curso se va a hacer y dónde. Y todos los años lo decidían, lo hacían de esa forma, como preguntando. Pero a ellos se les ocurrió que era mucho más interesante analizar todo el historial de infracciones. ¿En qué se equivoca los servicios públicos? Pues de tu tarapacá, ¿se equivoca lo mismo que se equivoca Coquimbo? Y resulta que, y eso, el indicador claro de eso son, no sé si era la infracción, alguna cosa, una medición de como incumplimiento, lo que fuera. Y entonces, decidieron analizar eso y que la Contraloría capacite en los temas que la gente se está equivocando. Entonces, si en Coquimbo el problema es la ley de compra y en Tarapacá es el estatuto administrativo, bueno, hagamos cosas del estatuto administrativo en Tarapacá. Pero la acción es la planificación del calendario anual de capacitación en tema y lugar. Bueno, cuando ya tienen identificada su acción, es muy importante hacerse un par de preguntas. La primera es si sus acciones son efectivas. Ahora, puede ser que no sepan responder esa pregunta. Está bien. ¿Ya? Pero si es importante tratar de entender cómo estoy funcionando, porque la idea es que la ciencia de datos ayuda a mejorar mi acción, ¿no es cierto? Estoy partiendo del supuesto que esa acción debiera, podría hacerlo yo mejor. ¿Ya? Entonces, tengo que también entender la efectividad de mi acción. Y es muy probable que mi proyecto de ciencia de datos me ayude a entender si mi acción es efectiva o no. Bombero, este es el ejemplo de Commander. ¿Se acuerdan de Commander? El sistema de despacho que hizo la Chile para el Cuerpo Bombero de Santiago. Antes, ellos tenían como zonas y subzonas. Entonces, cuando ellos mandaban la acción es despachar un camión de bombero. El estado anterior era que calculaban una línea, digamos, a partir de donde estaba la bomba hasta la zona donde era el incidente. Le aplicaban un par de restricciones, tipo, no sé, problema químico, incendio en altura, qué sé yo, dependiendo del tipo de bomba que se puede despachar. Y listo, esa bomba se despachaba. Ellos intuían de que se podía despachar más rápido. ¿Ya? Y cosa que fue verdad. Lograron disminuir los despachos como en un minuto promedio. Y eso era como, no sé si era un 30%, 40%. O sea, pero igual fue importante. Un minuto puede ser muy relevante en una emergencia. No sé si hay bomberos acá. ¿No? La vez pasada no había, me parece. En Viña hay. En Viña hay uno. Entonces, antes, como les decía, era como ya, tenían una tabla, distancia, era como muy simple. Ya reglas de negocio básicas. Después, esta acción cambió con la ciencia de datos. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro su estado actual de la acción y más o menos el estado deseado, hacia dónde quieren ir. Y en este caso, bomberos tomó las calles, la reversibilidad de las calles, la congestión, un montón de otros factores, además de la restricción de si es un incendio en altura o no y cuán lejos queda. Resulta de que hay bombas. Si Andrés Bello, cuando sube o cuando baja, influye demasiado qué bombas mandan, dependiendo de los incendios donde están. Porque cambia demasiado el tiempo. O sea, despacho que te puede significar una gran diferencia en tiempo. ¿Ya? Entonces, cambiaron el despacho aprovechando un montón de puntos, congestión, distintas cosas y obviamente cambiaron la acción. La acción es la misma, solamente que cambiaron los criterios para esa acción. ¿Ya? Ahora, igual el despachador puede, si es que encuentra que lo que le recomienda el sistema no es bueno, igual lo puede cambiar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven acciones, tienen que pensar. ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es el estado actual? ¿Está siendo efectiva o no? Lo más probable es que no, pero ustedes debían saber al menos una línea base. Y cómo va a ser antes y después. O sea, antes priorizábamos según distancia, después despachábamos según congestión, reversibilidad, apertura, cierre y, bueno, los tipos de emergencia. Otro ejemplo de Chile, porque nos pidieron más ejemplos de Chile y los trajimos. La Suceso, no hay nadie acá de la Suceso, ¿no es cierto? Superintendencia de seguridad social. Ya, lo conocen, pero, bueno. La Suceso está en un proyecto gigante de transformación digital. ¿Ya? No todo es ciencia de datos, pero hay una componente ahí que sí es de ciencia de datos. Y esta acá. Aquí. Modelo predictivo. Ya, y bueno, quizás hay cosas descriptivas también y todo, pero nosotros no vamos a enfocar en el modelo predictivo. Pero ellos están en todo un tema de, a ver, la Suceso, cuando a ti te rechazan la licencia médica, tú puedes ir a alegar a la Suceso. ¿Ya? Y obviamente, bueno, entre otras cosas. Cuando no se te aplica un seguro laboral, es como una superintendencia media así como lejana, pero que cuando uno llega a ella es porque realmente está en problema. O sea, si no te han pagado el sueldo y tú estás realmente enfermo, obviamente es un gran problema, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían, la acción que ellos tienen, la acción que ellos tienen es como la revisión de las reclamaciones, que le llaman. La revisión del reclamo. Esa es la acción. Y en el fondo se decide si el reclamo es pertinente o no es pertinente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el estado? Se demoran 120 días en general en resolver sobre una reclamación. 120 días. Mucho del problema de eso no tiene que ver con ciencia de datos. De hecho, la gran mayoría es porque no es digital. Entonces, están haciendo toda una transformación genial. Pero, entre medio, este es un proyecto que tiene financiamiento del Banco Interamericano al Desarrollo y que lleva como tres años andando. ¿Ya? Y tiene, tus informes son públicos y todo. Está en el programa de modernización de Hacienda, por si lo quieren buscar. Entonces, este año, según esos informes, están implementando un modelo predictivo. Yo nunca he hablado con alguien de la suceso, así que yo lo que les voy a contar es lo que yo sé por los informes de consultoría que son públicos. ¿Ya? Anticiparse a las solicitudes de reclamo que se presentan. ¿Ya? Al parecer, como el mayor dolor de la suceso es que se demora mucho en encontrar todos los papeles o antecedentes para resolver una reclamación. Los exámenes. Cualquier antecedente que la persona, cuando reclama, tiene que meter al expediente. Y ese es el gran dolor. Entonces, como está empezando a solucionarlo, es adelantar esa recolección de antecedentes. O sea, la acción de recolectar antecedentes, que se demora mucho porque parece que los antecedentes vienen de muchos proveedores públicos, privados, me refiero a prestadores médicos. Ellos dicen, si pudiéramos adelantar eso, podríamos tener los antecedentes para resolver más rápido. Entonces, su solución es un modelo predictivo de quién va a reclamar. ¿Ya? Y ellos tienen antecedentes de como todas las licencias. En el fondo, de toda la gente que se le dio licencia, cuáles de esas se rechazaron y no, y de esos rechazos, cuáles reclaman. ¿Ya? Entonces, podríamos entrar a discutir si es pertinente un modelo predictivo para eso. Pero creo que es un buen ejemplo para ver acciones. La acción es la reclamación y hay una subacción que es el configurar el expediente. Y ellos quieren influir con su proyecto de ciencia de datos sobre esa acción muy específica. ¿Ya? Entonces, quieren pre-generar el expediente electrónico. Quieren cambiar la acción a una pre-generación. Sería una de las cosas que yo me diría en este proyecto. Es, después de un tiempo, cuántos de los que yo dije que iban a reclamar y que me trabajé en pre-generar su expediente, realmente reclamaron. Y si fue útil o no, a ver, cuánto tiempo perdí buscando papeles de que nunca reclamó versus los que de esos reclamaron y tiempo que adelanté en resolver sus reclamaciones. O sea, claramente ahí yo estaría pensando en cómo voy a medir el impacto. Ojalá que ellos también estén pensando cómo medir su impacto. ¿Ya? Pero fíjense cómo dice el documento. Si se detecta una situación de falta de documentación por parte de una entidad, se gatillará automáticamente dicha petición. ¿Ya? Porque tampoco le pueden pedir los antecedentes a toda la gente que está tramitando licencias médicas. Pero a los que tienen más probabilidad de reclamar, sí. Ok. Entonces, esta es la segunda pregunta que ustedes deben hacerse cuando ya tienen identificada su acción. La primera era si la acción era efectiva. La segunda es, ¿qué información necesitas para realizar la acción? Y voy a usar un caso de la DT para clarificar. Un inspector, cuando va a fiscalizar, puede tener más de mil materias de las cuales fiscaliza. Por lo tanto, para que una fiscalización sea efectiva, el inspector tiene que tener alguna noción de qué es lo que tiene que fiscalizar. Porque no es viable fiscalizarlo todo. ¿Ya? ¿Qué información necesita el fiscalizador para realizar su acción? Necesita una noción de las materias a fiscalizar. Ahora, esa noción, pues, ahí no tengo claridad de cuán clara tiene que ser esa noción. Pero suponiendo que hay mil cosas que se agrupan en, no sé, 10 categorías y no sé cuántas subcategorías, quizás el fiscalizador ya necesita saber a nivel de subcategoría o a nivel de categoría. Pero si yo lo mando así nomás al Jumbo de Bilbao, le digo, hay alto riesgo en el Jumbo de Bilbao, anda a fiscalizar. El fiscalizador no le sirve nada. Tengo que decirle, hay alto riesgo en higiene de no sé qué o en que no se estén firmados los contratos o en que la gente, no sé, algo le tengo que decir. Entonces, ustedes también tienen que pensar esa acción para concretarse y ser real y ser efectiva, qué se requiere en ese minuto. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que diseñar sus proyectos de ciencia de datos. Y si no se preguntan eso, si no saben, pueden terminar diseñando un modelo proyectivo, por ejemplo, que no sirva. Porque no le dice al fiscalizador lo que tiene que saber. Entonces, especialmente en los proyectos de fiscalización, esto es clave. Pero también es clave en otras cosas. Por ejemplo, el despacho de bomberos. Una de las cosas claves para el despacho, ¿qué es? ¿Qué tiene que saber el despachador que yo les dije antes? ¿Qué tipo de emergencia es? ¿En altura, química? ¿No es cierto? Tiene que saberlo. En este minuto, 1-3-3, uno llama y ya. Entonces, siempre te va a interrumpir. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en mi proyecto de transformación digital generando nuevas formas de contactar a bomberos para denunciar incendios? Y creo, me asocio con SoSafe, ¿no es cierto? Y digo, ya, ahora pueden reportar por aquí. Tengo que tener muy claro de que mi despachador necesita saber el tipo de emergencia. Por lo tanto, ese dato, que yo lo voy a captar ahora por el formulario SoSafe, tiene que venir ese dato ahí porque si no viene, no va a servir, no va a servir, en el fondo, hacerle más fácil al despachador porque no va a tener la información de qué tipo de emergencia es. Entonces, estamos bajando como, se fijan como a cosas mucho más granulares, pero muy importantes. ¿Qué información necesita saber la persona que ejecuta la acción para poder hacer esa acción? Y especialmente cuando ustedes están haciendo todo este tema de las digitalizaciones, de los cambios como de los canales, es importante tener claro qué información se requiere para tomar la decisión, para tener esa información en ese minuto, y si es que la información la va a proveer su sistema de análisis de datos, bueno, tiene que proveerla. Ahí que hay un tema medio de gestión de proceso, como de entender muy bien un proceso, mapearlo muy bien, para los que estudiaron temas de proceso. En la ciencia de datos no nos podemos escapar de eso, o sea, tenemos que tener nuestro proceso hipermapeado, y mapeado a nivel de información. ¿Qué información se requiere? ¿Qué información se genera? ¿Ya? Bueno, errores comunes. Las acciones no son el análisis de datos, ese es como el error más común, pero yo siento que ese error se produce quizás porque cuando completamos el formulario por primera vez no habíamos tenido esta clase, ¿no es cierto? Así que eso también es un tema a ponderar. Y por otro lado, repetirles, la acción es la actividad que hace la institución, que puede ser mejorada por ciencia de datos. Algunas acciones van a ser más periódicas que otras, veíamos que una era como el rediseño del modelo de atención, una acción muy puntual, u otras son acciones diarias, digamos, como puede ser el despachar o no despachar una bomba, o visitar o no visitar un hogar de una familia que recibió una denuncia de posible maltrato infantil. Eso, y bueno, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que con Chicago habíamos diseñado qué idea clara tiene que quedar de cada una de estas subsecciones que les vamos a enseñar? Bueno, aquí, esto fue lo que decidimos, las acciones debieran servir para cumplir el objetivo, ¿ya? Obviamente, es algo que hay que pensar. Y que se sale del campo un poco de la ciencia de datos, ¿no es cierto? Pero estamos hablando, el campo aquí es la gestión pública, ustedes son los que implementan y diseñan las políticas públicas, entonces, de eso, eso es lo que tenemos que resolver. Y si la ciencia de datos no sirve para eso, bueno, entonces, ¿para qué? Yo quiero clarificar que la acción no se gatilla necesariamente, o sea, las acciones existen, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos con la ciencia de datos es que, de hecho, hemos hablado harto de la palabra que podemos usar, pero ahora estamos hablando de informar. Yo informo una acción, no sé si es la mejor palabra, pero en inglés se usa inform, como, en el fondo yo, es como un insumo para la acción, influyo, pero no la gatillo, porque gatillar significa que la acción no ocurre sin la ciencia de datos, y no, pues, la acción ocurre. Todas las acciones están ocurriendo, bueno, excepto las que no existen, que a veces puede ser que justo les den un nuevo mandato, más plata, como la contraloría, ¿no es cierto?, cuando le dieron, se aprobó la ley, esta, la de probidad, y les dieron un nuevo mandato de cruzar, de hacer cosas, y a fiscalizar cosas que no fiscalizaban antes, bueno, ahí hay una nueva acción. Pero la mayoría de las veces tenemos una acción y queremos cambiar la forma en que la hacemos, entonces, la acción no se gatilla. Ayúdenme usted a encontrar el verbo, nosotros hablamos de informar, la ciencia de datos es un insumo para modificar la acción, para mejorar la acción, te guía, guiar, esto está bueno, esta palabra está súper buena, guiar, mejorar, el verbo insumar no sé si existe, ¿no? Reformular. También podría ser para reformular, si estuviera pensando en un rediseño de algo. Porque eso es una más fácil, dar forma. ¿Ah? Más que informar, dar forma. Dar forma. ¿Ya? ¿Sumilizar? Sí, pero ahí ya es un, ahí ya eso y entra siendo un objetivo de, cuando estamos hablando en general, que la ciencia de datos nos guía a las acciones, nos mejora, sí, bueno, optimista también podría ser, pero bueno, ese es un poco el punto. Gracias. 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 Gracias.